El 10 de febrero de 1944 se emitió el decreto en la que se establecía que el arma de aviación militar se eleva a nivel de Fuerza Aérea Armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció oficialmente ese día como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Alisco, histórica instalación que alberga al Colegio del Aire, cuna de los integrantes de nuestra institución. Agradecemos su presencia en la celebración del 108 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, cuyo origen es el arma de aviación militar, instaurada el 5 de febrero de 1915 por don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. Cabe resaltar que previamente en 1912, el presidente Francisco I. Madero, comprendiendo la importancia que representaba el empleo de aeronaves en una propuesta visionaria e innovadora, convocó a jóvenes mexicanos sobresalientes para especializarlos como pilotos aviadores de la Fuerza Armada Permanente. El término Fuerza Aérea Mexicana se refiere tanto al equipo aéreo como al personal que lo asiste, que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, así como las unidades aéreas y demás dependencias. Los primeros de la aviación militar mexicana siendo Gustavo Adolfo Salinas Camiña, Horacio Ruiz Gaviño, los hermanos Juan Pablo y Eduardo Alasoro Suárez, así como Alberto Leopoldo Salinas Carranza. Este último causó alta como subteniente de caballería el 12 de mayo de 1912 y es considerado como el fundador de lo que hoy es la Fuerza Aérea Mexicana, al haber sido designado por el presidente de la República como el primer jefe del arma de aviación militar y posteriormente distinguido como el primer director de la Escuela Nacional de Aviación, que fue inaugurado oficialmente el 15 de noviembre de 1915 por el presidente Venustiano Carranza. De esta naciente escuela agresaron muchos oficiales de las armas del Ejército, pioneros de la aeronáutica, que combatieron en las filas revolucionarias como el teniente piloto aviador Samuel Carlos Rojas Razo, quien hace 105 años obtuvo el título número uno de piloto aviador militar y siendo general brigadier desempeñó el honroso cargo de director del heroico colegio militar, emblemático e insignia plantel que este año celebra dos siglos de ser una institución fundamental y esencial para el desarrollo y evolución de las Fuerzas Armadas Mexicanas. La Fuerza Aérea Mexicana garantiza desde hace más de un siglo la paz y seguridad de los habitantes del país, actuando en importantes misiones de rescate y lucha contra la delincuencia, así como las amenazas exteriores. Con información de Juan Jesús Toledo, ONT13.